Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 xa nunca. la situación organización y las agencias publicidades. Gracias a los medios profesionales de la información. no solo nuestros títulos son más conocidos por el público, sino que en este caso también el propio Papa Francisco, de quien hoy hablamos, es más y más conocido. mañana. seguramente, aparecerán en los medios algunos titulares e imágenes de este cotton ferramo que estamos teniendo. Creo que es donde justicia agradecer su trabajo dolorla de poder. a todos esos agentes. Sin ellos, actos como este pasarían completamente desapercibidos. Sin ellos, editoriales pequeñas como la nuestra nunca habrían enseñado a poner un libro en una lista de los libros más mentidos. Gracias a los medios de comunicación, libros como El verdadero poder es el servicio se han convertido ya en imprescindibles para conocer el libro de verdad del Papa Francisco. Y esperamos que este libro que ahora presentamos, Mente Abierta, Corazón, Creyente, el segundo libro que publicamos del Sr. Rencobio, yo, Juan Francisco, que sale bajo nuestro sello y que voy a pasar ahora a presentar por la misma suerte. Pero antes de entrar en el libro, tengo que dar también las gracias a la Biblioteca de Directores Cristianos, a su director del Padre Carlos y a Mons. Martínez también, donde ellos han llevado el peso de la organización de este importante acto, dando la vida, la autoridad e incluso también a nuestros libros, a nuestro sello editorial, que en España, como muchos de ustedes saben, está llevado especialmente al Instituto Teoconetro de Vida Religiosa de Madrid y el que hacer el favor de la formación de la vida consagrada de habla española a ambos lados del océano. Sin duda, compartir este acto por la VAC, sello de la Conferencia Episcopal, es un honor para nuestra editorial clariteana, un signo de afecto, de reconocimiento y de economía que también nos honra y nos inscribirá. Tal como ha dicho un periodista estos días, este acto es un verdadero homenaje al nuevo Papa en nuestro país. Lo sentimos orgullosos después de participar. En los próximos meses, además de estos dos primeros libros, iremos publicando bajo nuestro sello hasta seis títulos escritos de la mano del propio Papa, de Gregorio, a quien hoy de alguna manera homenajeamos a la luna de sus escritos. En estas obras que presentamos hoy, tanto la de la VAC como la de las publicaciones claritarias, creo que son de las que van a maturar en el tiempo. En medio de las abundantes publicaciones que acaban de surgir, un amigo decía que surge como setas en el campo, me gustaría decir, distinguiendo, que hay libros sobre el Papa y libros del Papa. Porque una cosa es una cosa y otra es otra. Y no es que sean unos mejores y otros peores, sino que se trata de libros de carácter destino. Unos sacian la urgente y urgida demanda de información y la consiguiente necesidad de conocimiento puntual del nuevo conflicto, sobre todo en nuestro país, que sigue siendo de alguna manera un grave desconocido. Y otros, como es el caso de estos que presentamos, son escritos de su propia mano. Por eso creo que son de las que van a preguntar. Son los que nos muestran con altura y profundidad quién es Francisco en el nuevo mano. Libros en los que el propio autor proyecta su figura y se deja ver en sus propias palabras. ¿Y qué decir ya en completo sobre el libro mente abierta a corazón creyente? Antes que nada, y lo primero para que nadie se llame a engaño, decir que es un libro únicamente de espiritualidad. Eso sigue escrito con sencillez y con un lenguaje ameno y accesible a todo público. Es el último libro escrito por Bergoglio y según el propio autor reconoce, es el que más te gusta a él particularmente. En la Argentina, el libro ha tenido y está teniendo incluso más acogida que el antes picado El verdadero poder es el servicio. La historia de este libro mente abierta corazón creyente, aparece contada en una revista, lo que se acaba de entregar al entrar en la revista libros buenos y buenos libros. Y no me voy a sentir mucho en contarla, pues la puedo leer. El cardenal Bergoglio iba a retirarse. Había presentado su renuncia y pidió ayuda a un joven llamado Daniel de Perizón, que es el actual secretario de la Universidad Católica de Buenos Aires para ordenar su habitación, pidió ayuda, y para guardar también sus estanterías. Quería hacer limpieza y rescatar de sus carpetas los escritos espirituales más importantes que tenía recopilados en los últimos años. Y así lo hizo con ayuda de este joven. Después que el propio Bergoglio, con su amigo, el clareciano padre Gustavo Garanzábal, editor argentino de sus escritos, publicaba sus libros cuando nadie los quería publicar, compusieron el libro, descartando aquello que no le había gustado tanto al cardenal. Y como dicen allá, en la Argentina, armando una obra de espiritualidad con un cuerpo coherente y que fuera útil para los lectores de hoy y de todo el día. Monseñor Martínez Camino, aquí presente, ha elaborado la edición de la Universidad Católica, un precioso y apenado prólogo a la emisión española que hoy estamos presentando. El prólogo está escrito con gusto y estoy convencido de que os van a encantar. Os traigo tan solo una frase del mismo en la que el prólogista nos crea la inquietud y las ganas por conocer el libro. Dice un señor Martínez Camino en la última frase del prólogo. En este libro se encuentra el secreto de la forma de la artesanía. Estamos sin duda ante una obra de calidad. Sus textos se dirigen a un público amplio, no solo a sacerdotes o personas consagradas. Son 240 páginas de sugerentes meditaciones que desde un toque gimnasiano ayudarán al lector a acercarse más a Dios y a los demás. Hoy mismo ha salido de la edición en italiano y de la mano de la literatura de Mazzoni. En ella, en la contracubierta del libro dice, todos hablan de él, ahora su palabra es de todos. Pronto aparecerán traducciones y funcían muchas lenguas. Incluso, sí. ¿Qué decir del autor? Sobre él van a hablar ahora más extensamente quienes van a tomar seguidamente la palabra. No me voy a extender en ello. Tan solo les apunto algunos rasgos de él a los que se refiere también a un señor Camino en el prólogo del libro. El secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal llama al Papa Francisco nada menos que el maestro Ignacio Núñez de Buenos Aires. Y califica su estilo de parecido al de los Santos Padres. No sé si puedo decir más. Yo no puedo sin invitarles a que sean ustedes los que descubran de primera mano al Papa Francisco la lectura de sus escribidos. Y termino con lo convencer expresando nuestra gratitud desde la editorial de comunicaciones y las entiendas. Gracias a Monseñor Valaria y a Monseñor Valaria por producir nuestra mesa de invitados. Gracias a su dominante el Cardenal de Madrid como de la izquierda. También al Padre Carlos, el director de la Valle. Y sobre todo a todos ustedes por haber aceptado la invitación y estar aquí participando junto con nuestros pastores. De este pequeño homenaje que hemos preparado para salir conociendo al Papa. Ya no solo en sus gestos, sino ahora también en sus escritos. Os pediría que al salir, por favor, no meten un escándalo y no se peleen por adquirir los libros de sus escritos. Nuestros almacenes creo que todavía quedan a un plan. Y yo sin más, por les invito de verdad a que conozca el secretario del Papa Francisco. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre doctor Magrado. Y la palabra, el director de la Biblia Editorial de la Compe, del Estado. Buenas tardes a todos. En primer lugar, un breve agradecimiento. En primer lugar, a los editores de estos libros. Y también al señor Cardenal, que amó el señor Martínez Camino, que fue quien me llamó. Y me invitó a estar en esta mesa. Lo cual agradezco y siento también como una responsabilidad grande. La verdad es que lo malo de estas intenciones en estas mesas es que siempre hay alguno que estará antes y que te pisa aquello con lo que vas a empezar. Entonces, la fase con la que yo iba a empezar, aquí mi colega y amigo Carlos Granado ha lanzado como cinco veces. Es estupendo. La vida de Dios con nosotros no es un lujo, sino el banco de dinero. Aquí está aquí, para que no haya campañas. Porque realmente, cuando me llegó el libro y empecé a desbrazarlo, para una primera entrevista que tuve que poner precisamente en el espejo de COPE, perdón por la cuña, pues fue una primera frase que me saltó casi de las páginas a la vista y que me impactó muchísimo. Porque quizás, evidentemente, para un ministro ordenado, para alguien consagrado, para los religiosos, religiosas, sacerdotes, y digo quizás, no nos lo creamos del todo, la fase que parece evidente, porque es el que hace el cotidiano, pero hasta el que hace el cotidiano tiene que ver con el Señor. A él le guste a uno más o menos, es así. Pero para un seglar como yo, y aunque no soy muy adicionado a tematizar mucho el rol de los seglares, cualquiera lo sabe, pues es un desafío. La fe, la vida de Dios en mí, ¿qué tiene que ver con mis afanes en el trabajo? ¿Qué tiene que ver con mi vida matrimonial? ¿Qué tiene que ver con mi preocupación por la convivencia? ¿Qué tiene que ver con todas estas cosas? Es un lujo, es decir, es una cosa que está ahí, preciosa, con un carron chino que se tiene coherente en el panto de Dios. Me impresionó. Y quise, entonces, bucear en estos libros para ver qué significaba la fe para Pórtelo. Porque realmente un hombre se conoce con el desagradito por las cosas que ama. Miras, ¿qué es lo que ama en todo? Y entonces se conoces. Y así empecé la asignatura a surcar estas páginas de una manera un poco apresurada, que espero poder con más tranquilidad en el tiempo, pues, te gustar, a lo que sea. O sea, ¿cómo es nuestra fe? Preguntaba hace pocas semanas el Papa Francisco. Le voy a llamar unas veces Papa Francisco, otras Papa Gregorio, jugando con esta, digamos, antigüedad simpática que la propia portada de uno de los libros, por lo menos, hace. Porque fueron palabras dichas cuando todavía era cardenal, pero ahora ya hay que tomar. Bueno, él preguntaba en una de las catequesis de Rogier, por eso, si es acaso un poco como agua de rosas, en dar estas imágenes argentinas que ya nos van familiarizando con ella, con estas imágenes de orgeanas o cauchescas, que a él le gustan y que empapan toda su literatura, que le dan un gusto tan especial. ¿Es un poco como agua de rosas en nuestra fe? ¿O es una fe fuerte, como la de Pedro y los apóstoles, que no callaron ante los jefes de la sinagoga porque la cita es suya? Como relatan los apóstoles, no podemos callar ante aquello que hemos visto y oído. Me parece que este es un punto inicial a no crecer. Nosotros no podemos callar porque hemos visto y oído. Por tanto, hay un hecho. Nos decía Francisco que en la historia del pueblo de Dios siempre ha existido la tentación de eliminar una parte de la fe y a menudo seguido, ejerciendo ya su ministerio petrino de confirmarnos en la fe, recordaba La fe no admite agregos ni componentes o valerosas. No podemos negociarla ni venderla al mejor postor. La fe es tal como la confesamos a él. Pues bien, en estos libros yo creo que podemos encontrar la traza de la fe en un hombre, que es además evidentemente un cristiano, que es además evidentemente un obispo y que habrá sido llamado a calzar las andamias del pescador. Y en este tiempo, en el que corremos el riesgo, lo corre el pueblo sencillo, pero quizás lo corremos todos, de relacionarnos más con la realidad virtual, con los fantasmas, con un diseño, que es un problema que hoy en el mundo de la comunicación global tenemos frente a todos, no solo frente al Papa, pero cuando hay una realidad que impacta mucho, que es novedosa, que concita la atención de todos, de la cual dependen muchas cosas, o no, con las construcciones virtuales, pero otra parte es un cierto modo, podríamos decir, aproximativamente necesaria, pero corren el peligro, y esto lo dedució Benedicto XVI, de sobreponerse sobre la realidad y de ocultarla. Y estos libros nos prestan el gran servicio de que nos permita efectivamente tomar tierra, tomar contacto con la realidad de carne y hueso, con el corazón. Es un punto firme que se convierte en referencia para encontrar las imágenes que se nos proponen. De manera que cuando ahora cada uno nos cuenta su película sobre el Papa Francisco, sobre lo que ha hecho y sobre lo que va a hacer, ahí en estos segundos ya la fantasía equilibre completamente, pues aquí tenemos un ancla, un punto firme, para encontrar esas imágenes y poder valorar hasta qué punto se acercan o se alejan de la realidad. La fe de un reforcio mercomio, la fe de Papa Francisco, desde luego, cuando uno en estos libros ve que no es como agua de cosas. Tal como podemos seguir su rastro en estas páginas, yo diría más bien, jugando y siguiendo con sus imágenes, es un vino denso y con cuerpo, un oloré, que tiene aroma, tiene gusto, tiene densidad, a veces la densidad incluso, que no, que hay que atarse bien los machos para digerirla, o es como un buen aceite, que alimenta y que da cuerpo, pero que no empalaba. Ya lo he dicho antes, la fe, tal como venimos la muestra y como palpita, en su vida y en sus palabras, se refiere a un hecho, no una idea, a un hecho, eso que hemos visto y oído, y por lo cual no podemos ver. Y ese hecho, evidentemente, nosotros, Jesús muerto y resucitado, pero cuidado, Jesús tan vivo, está resucitado, que en cualquier momento, podríamos pensar, que va a saltar de esta espabilidad, y que nos va a cometer, que nos va a interpelar, y al mismo tiempo a bajar, ambas cosas, misericordia, dulzura, y también un punto, a veces, de sedencia, de rigor, incluso, particularmente hablando, de severidad, que me ha sentido, bueno, nos dice el cariño del Perón, que la mirada de María, por supuesto que María es omnipresente, que está al principio, y es tradicional de su camino, es combativa en el recordar, la idea del combate es continua, muy propia de la espiritualidad financiera, evidentemente, pero en estas páginas, el combate es continuo, o sea, que el que no esté bien entrenado, lo debe sentir un poco como, que se cansa en el combate, pero esta imagen de María, a mí me ha sorprendido, me ha hecho pensar, la mirada de María es combativa, en el recordar, la memoria, que es otra gran cuestión, que está presente en el libro, en los libros de principios, y nos pide, nos pedía el Papa, que miremos con ella, con María, nuestros propios principios, nuestros orígenes, y pidamos la gracia, de ver allí, como el Señor nos amó primero, por tanto, una memoria, que la historia, que el Señor hace, por nosotros, personalmente, y hace por nosotros, como pueblo, es una continua, constante, en estas páginas, la primaridad, es de su iniciativa, es de su presencia, es de su gracia, y esto también, es una constante, del magisterio, del subvertiginoso, del mes, un poquito largo, que lleva Francisco, podríamos decir, que la controversia, anti-pelagiana, de los antiguos padres, vuelve a primer plano, con Francisco, bueno, no es que hubiera dejado, hasta el primer plano, en fin, la ley 16, en la búsqueda, no pudo, lo tenía muy claro, pero es que, Francisco lo ha dicho, explícitamente, ha filado pelagio, dos o tres veces, en el tiempo, que lo ha hecho, el fiscal de la búsqueda, mucha gente dirá, ¿qué es el pelagio? Pero bueno, es que es una opción, que a mi modo de ver, es decisiva, en este momento de la historia, es decisiva, porque el riesgo, de que nosotros, nosotros nos la hacemos, como dirían, nos la hacemos nosotros, nosotros conquistamos, nosotros evangelizamos, nosotros somos los que proyectamos, aquí la cosa, y en esto es, bueno, no, perdón, en esto es, brutal, podríamos decir, Jesús es quien nos funda, una palabra también muy usada, quien nos modela, y nos plasma, en la razón, y en el afecto, en la inteligencia, y en la voluntad, reclamarlo siempre, tramando la mente, a nuestra libertad, por tanto, una fe, que es combate, pero, ¿en qué sentido? en el primer lugar, en que todos los días, nuestra libertad es reclamada, por esta presencia, de Jesús, que pretende, pretende, plasmar, nuestra razón, nos podemos entender la vida, en el mundo, en las cosas que pasan, y también, nuestro afecto, que es lo que conozcamos, en el centro de nuestro afecto, cual es, nuestro amor, no solo nuestro amor primero, que nuestro amor actual, por eso, ya lo decía en un momento, que la memoria, me parece súper importante, en este recordido de la gente, que nos propone, para la devoción, memoria, ¿de qué? memoria, ¿de qué? del primer encuentro, de que él nos amó primero, memoria, de lo que ha hecho en la historia, a la que pertenecemos, o sea, la iglesia, la iglesia, habla de la historia, de nuestros mayores, una cosa que me parece hermosísima, y dice, nosotros que somos a veces, tan amables, a la hora de leer, nuestra propia historia, de la iglesia, tan autocríticos, y tan amables, dice que es una historia, gloriosa, porque es historia, de sacrificios, de esperanzas, de lucha cotidiana, historia de una fe, que se abrió paso, en medio, de recursos humanos, muy precarios, que en vez de desalentar, animaban a nuestros mayores, porque su esperanza, era más fuerte, que nuestras contradicciones, o sea, que nosotros, no descubrimos ahora, lo que es la iglesia, ni descubrimos ahora, que es el Evangelio de la Iglesia, nuestros mayores, muy bien, y Papa Francisco, nos dice que tenemos, esta fe, hecha de recursos, muy precarios, de nuestros mayores, esta neumonía, a la que nos invita, con insistencia, dice que nos fortalecerá, el corazón, haciendo memoria, de lo que ya ha sucedido, en nuestra vida, estamos más ciertos, y más tranquilos, de que el Señor, que hizo la buena obra, no la va a dejar, ahora en el barrio, no la va a dejar abandonada, y nos defenderá, y esto me parece, también, interesantísimo, de dejarnos seducir, por doctrinas, complicadas y extrañas, esto se le decía, a los obispos, lógicamente, ya que se percibe, si te refiero, en realidad, su ministerio, de vigilancia, de enseñanza, de coordinación, de vela, como dice él, distinguiendo, de sus distintos niveles, entonces, me parece, que para cualquier cristiano, para cualquier proctizado, esto es importante, no dejarse seducir, por doctrinas complicadas, y es esta memoria, de lo que el Señor ha hecho, y lo que ha hecho, en la historia, de nuestra iglesia, la que nos protege, es un escudo, frente a eso, pero además, esta memoria, nos actualiza, en una realidad, a la que nos invita, y ha invitado, en el día de la Pesa Crismal, a los curas de Roma, es que, verifiquemos, que la victoria, cumple mucho, es nuestra feencia, para salir, salir, luego viene, cuando las periferias, pero, salir, decía, es lo más pronto que quiero, a verificar, vuestra unción, hasta qué punto, esta capacidad, de redención, que se os está dado, es verdadera, porque está muy bien decir, pero lo hay que ver, lo hay que ver en la relación concreta, con las angustias, con nuestros navíos, con las penas de la gente, de la gente, que lo mismo, tiene que cuidar y pastorear, pero la gente, son mis amigos, mis compañeros, o mis familiares, pero también es verdad, que esta es una victoria, que tenemos que comprobar, que sucede, pero es una victoria, que no será, según nuestras imágenes, dice, en un momento, o porque también, tienen sus ironías, evidentemente, y también, tiene su retranca, supongo que retranca Argentina, pero retranca, aquí no es donde, dice que nosotros, siempre pedimos constataciones, de esta victoria, a ver, constatarse como, como pedían los fariseos, al Señor, muestranos, a ver, hay un milagro, para que no creen, y dice que sí, que se nos dan, que se nos dan constataciones, de esta victoria de la fe, pero que son constataciones, no definitivas, constataciones, del paso del Señor, en nuestra vida, que nos consuela, y nos fortalece, y es que se consuela, en verdad, nos consuela, nos fortalece, nos constata, de la verdadera fe, lo que pasa, es que ya, al día siguiente, necesitas una nueva contratación, porque la ley, ya es así, porque el gobierno, se trata de decir, ahí va, sí, ayer fue, pero y si, hoy no, y centra, el miedo, centra, el miedo, bueno, el canguero, dice que él, nos deja, en nuestra misión, de administradores, para que nuestra fidelidad, lo espere, hasta que el gobierno, hasta que sí, que constatamos que ella vence, pero tenemos que seguir esperando, una victoria, que sea de la victoria, y por tanto, esta posición, de espera, de apertura, de estar un poco así, en el agero, asomados, no a la fiel, empezamos a la fiel, y además, estamos bien sujetos, pero bien, bueno, y esto el mundo, con toda su papial, de reto, y esto, verdaderamente, nos hace un poco temblar, el Señor, nos funda en su iglesia, a la que gusta llamar, Papa Francisco, con frecuencia, la Santa Esposa de Cristo, por cierto, esa a la que no podemos, o al menos no debemos, reducir a una ONG, y a dos, esto lo dijo, a ella sigue Ceres, en la Casa de Papa, en la Casa de Cristo, permítanme ahora, que como la hay muy periodista, que se ocupa en todas las cosas, de informar sobre la vida de la iglesia, y a la que trata, en este momento apasionante, me fije en las páginas dedicadas, precisamente, a esta esposa del Señor, de la que, con tanta banalidad, o pretensión, se habla, pero no, dice una cosa preciosa, que nuestro amor a la iglesia, no es una cosa así como, de pajaritos que cantan, sino que es un amor de inserción, en un cuerpo, ¿cuánto nos cuesta esto? del cuerpo, porque cuando hay cuerpo, ya no te puedes salir guardando, el cuerpo está ahí, inserción en un cuerpo, es como meterte en una forma, y esto, dice el rollo, exige disciplina, y el punto de la disciplina, me hace pensar también, en algunas páginas, un poco buenísimas, podría decir, que se hace en verdad, para que la verdad, que cuando uno lee estas páginas, madre mía, hay que cambiar ese chico, porque el buenísimo, en el sentido, mal, de la palabra, pues no, desde luego de eso, de eso, no hay un rastro, un rastro, dice que en esta inserción, en su cuerpo, exige disciplina, se juega nuestra vocación, a ser santos, y también nuestra fecundidad apostólica, y que se trata de un formarse, y radicarse en la iglesia, y después dibuja las notas, de este proceso, en el que dice que el señor, nos va gestando a cada uno, y va gestando a su pueblo, parece que uno, en el que dice estas páginas, percibe la mano del alfarero, o sea, percibe la mano de un señor, que verdaderamente, en una relación dramática, de reclamo, de corrección, de estímulo, va acumulando un estorno, y darte forma, significa que ya no te verás tú, que ya no eres tú, el que te inventas a ti mismo, que ya no eres tú, el que mandas, y decides un proyecto, y esto es tú, por eso te falta esa disciplina, esa docilidad, que lo digamos a decir, habla de vivir la dicha de la pertenencia, porque es esta, la que encierra el misterio de nuestra identidad, la dicha de la pertenencia, a veces parece que la pertenencia de la iglesia es como un padre, es como algo que nos cuesta, no voy a citar la famosa historia de Jesús y la iglesia no, aunque lo hace, aunque lo hace, para desacreditar ese mal, pero es verdad, que parece como que, y sin embargo, ves aquí librar la belleza, la belleza de esta esposa, y es que vivir esta dicha, evita el espíritu de la contestación y el sectarismo, se trata de estar realizados en la iglesia particular, pero con la religión universal de la católica, reconociendo la variedad de formas y carismas que en ellas encargan. Esta fe vivía en la iglesia, introduce en la vida, esta dimensión que antes me traba, el combate, ahí habla el combate como lucha contra el poder subjetivo de los ídolos, esto es todo, menos una cosa, podríamos decir, espiritual entre comillas, como separada de la realidad, es espiritual, sí, pero es también muy carnal, porque la lucha contra los ídolos, contra la incredulidad, contra la desesperación, es una lucha cotidiana, que la tenemos los cristianos, pero la tiene cualquier hombre, que es la religión, y el Papa reconoce el dramatismo y la magnitud de esta lucha, incluso habla de la ferocidad, de los asaltos que debes resistir, y por eso quiere que no seamos precipitados a la hora de juzgar la mucha o poca gente de la gente, que hace falta ponerse en esa posición del combate y que no está dicho es cancelar, por lo tanto, acompañemos, peleemos, corrijamos, pero no nos precipitemos haciendo el maturado, sin estar en jercos a los ídolos de la iglesia, sin la experiencia cotidiana de esa amistad vocacional que es la comunidad cristiana, que nos cura, que nos abraza, que nos reprende, esto sería imposible, esta lucha se ha dado todo esto, sencillamente, y dice que en la iglesia el Señor lucha todo a poco con nosotros, es otra imagen que me parece preciosa de la iglesia, esta red de necesidad, esta compañía en la que el Señor lucha todo a poco con nosotros, brevemente introduzco al libro de esto otro mundo de la experiencia de Jorge Recuelo que actualmente es la cruz, la cruz, que es la obra cristiana que no ha dejado de citar desde el día que va a la mañana hasta ahora, ¿por qué la cruz? preguntaba el domingo de la noche a los jóvenes que estaban allí en Santiago, ¿por qué la cruz? la cruz tan fastidiosa que como a Pedro nos gustaría eludir a qué va a hacer, así que seguimos Señor, queremos ser cristiana, queremos defender tu padre, pero la cruz no, las palabras no son suyas, no las ha habido yo, ¿por qué? y responde, responde, por la roja, porque Jesús toma sobre sí el mal, la suciedad y el pecado del mundo y lo lava con su sangre, no lo lava con el detergente, lo lava con su sangre, nosotros queríamos lavar el mal del mundo con otro detergente y es con la sangre de Jesús y con la sangre del mar que es, en fin, de aquellos que formamos parte de su cuerpo de iglesia, así como ha querido salvar al mundo, es la palabra con la que Dios ha respondido al mal, la cruz, no es que Jesús se haya callado, no es que Dios se haya callado junto al mal, es una palabra que es amor, misericordia, perdón, pero el amor también es juicio, decía en el diapuntis en aquel mal impresionante del coliseo, para salvar al mundo la iglesia no puede seguir con otro lado. Ya concluyo hablando, dice en otro momento que Nazaret, o sea, esa relación cercana y familiar con el Señor en su casa, nos hace cuerpos y miembros de un cuerpo, nos llama a un trabajo que cimenta historia y no hay empleos apostólicos sin raíces ocasionales y aquí entra la traca final necesaria para entender, me parece a mí, esto es un espacio para modificar, la dulce y confortadora que viene de Evangelizar, pero que nace de aquí, de todo dicho, entender este núcleo de la gestión del Papa en el nivel de su pontificado, que significa esta dicha de Evangelizar para fundar así corazones cristianos, que bella es cristiana, que Evangelizar es fundar corazones cristianos, y creo que hay que verla conectada con su opinión que invitación a salir de nuestro perímetro acotado para llegar a las periferias del mundo, no solo las geográticas, sino también las existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la infrancia. Termino con una frase dicha por el que entonces era el cardenal de Buenos Aires en una entrevista en el 2007 tras la conferencia de la parecida. Él decía que parece una paradoja, pero permanecer fieles implica siempre una salida. La fidelidad es también siempre un cambio, un florecimiento, un crecimiento. Y decía que en este momento para la evangelización son necesarias sobre todo dos cosas que él ha subrayado en estos días de una manera única. Una, la misericórdia, como Jesús que mira aquel pueblo de Jerusalén llora por su pecado. Otra, el coraje, el valor apostólico. Y decir, para mí el valor apostólico es devolverle la palabra a ese él y a esa ella para los cuales fue dada, darles la belleza del evangelio, el asombro del encuentro con Jesús y dejar ese adentro santo y en la carta de Buenos Aires. Creo que esta es una buena imagen de que eso es el protagonista. Tiene la palabra al presidente secretario de la Proyección para la Federación de la Fé para la Universidad de la Vida. Señoras y señores, 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 todos los que les han precedido el ayudo de la palabra han dicho ya muchas cosas para las que yo tenía aquí escrita, no tengo así escrita, pero bueno, todo lo posible para todos. Los dos libros que el objeto de esta presentación pues ya lo conseguido tienen una característica en común, reproducen las exposiciones del entonces Cardenal de Goyo en diversas ocasiones en los elementos espirituales a diferentes grupos de personas. El don de Navarra tiene su origen en enero de 2006 cuando destacuado a Francisco y a los ejercicios a los unidos españoles. El otro volumen comúnmente abierta con un creyente recoge las intervenciones de la cultura de Francisco en cuatro miles de ocasiones, también en el marco de ejercicios de consuelos espirituales, pero no es una cosa tan directamente orientada hacia los efectos de San Ignacio como es el volumen gritando o trabajo. En una serie de características comunes, los dos volúmenes tienen cada uno su propio genio literario un poco, un poco de acción. Punto de referencia es otra obra como ya nos decía un papel educado. Pequeña de tamaño pero densa de contenidos los ejercicios espirituales de San Ignacio. Es ántico que los ejercicios son un libro de características mundiales, ante todo porque es un libro que no está pensado para ser reído, sino para ser practicado. Son un conjunto de implicaciones, puntos sintéticos, advertencias pedóticas, destinados a servir de día a que oyenga a otras personas una peculiar experiencia de Dios. Diríamos que de alguna manera un libro del maestro este último tiene que generar de contenidos los breves sistemas que se ofrecen adecuados ás diversas circunstancias de personas o personas que hace los ejercicios. Para que cada una de ellas pueda profundizar en el conocimiento y el amor de Cristo y a San Ignacio variar la voluntad y la disposición es un libro. De las diferentes apretencias iniciales que da San Ignacio en el libro de los ejercicios que llaman anotaciones quieren sacar dos bases. Una la hemos ponido ya. Es no el gusto saber alta y satisfacción ánima mas el sentir y gustar de las cosas interno. No se trata de los ejercicios de crecer en ciencia y en el conocimiento intelectual sino de avanzar del sentir internamente del conocimiento interno son expresiones de San Ignacio repite constantemente. Dilo, sentir y el conocer que son capaces de determinar nuestras actitudes y nuestros y nuestros comportamientos y sobre todo darnos el gusto de las cosas de Dios. La segunda frase que quiero conceder de bien está en íntima relación con esta primera. El que da los ejercicios no debe interponerse entre Dios y el que los da. Sino dejar inmediatamente obra al criador y a la criatura y a la criatura con su criador y señor. Los puntos de los ejercicios no son serpones. Los textos que presentamos en los libros se ajustan a esos ejercicios. Tratan de hacer entrar al lector en la experiencia de Dios en el gusto por su patria y no se interponen entre Dios y el lector sino que más bien nos invitan a abandonarnos confiadamente en las manos de Dios. En ambos los lugares siempre con la atención puesta las características de los destinatarios y pediatos el entonces carnal de Gólde ofrece materiales para la adopción y la reflexión llenando los contenidos más precisos con una sustancial fidelidad que nos alude ni la originalidad ni la libertad del espíritu y las implicaciones generales del libro sino que especialmente en el lumen en él sólo la esperanza. Dado que tenemos tiempo limitado y que por otra parte el tiempo que he tenido en la exposición porque los libros me llegaron a la forma hace muy pocos días en el consiguiente hemos tenido que contestar necesariamente el tiempo sobre todo en el lumen último que diré algunas cosas que me miraba sobre el otro libro. El título refleja el todo que el actual apagatóxico y se da a las condiciones en las primeras de sus intervenciones como punto de referencia es magnífica María y el orgullo ha anticipado temas que aparecerán con más claridad después en el libro el seguimiento del Señor pobre y humilde empiece en la visión en la visión de Ignacio realista con respeto al compagio espiritual la escena en la pobreza y en las humilde en las humilde en las humildades pasando serio porque el mal y las fuerzas del mal están en la visión y el Papa lo ha dicho revertidas en estas semanas por consiguiente la vida del espíritu no es ni puede ser un constante dejar y llevar tranquilo no lo puede ser porque la vida en general pide lucha y pide esfuerzo no deja de ser significativa la elección de los términos de San Ignacio cuando él comenta el culo que nos pagamos con la lucha en la alimentación del reino capitán me acuerdo si queréis para trabajo no deja de ser significativa esto no ha sido el texto de los ejercicios ofrecerán sus personas trabajo porque así después ten la parte conmigo en la victoria que decidió el Señor como la han tenido en los trabajos ¿por qué esta elección? ¿por qué esta importancia le da al trabajo? dices explica esta elección en una fórmula bien cotidiana humillación y pobreza es trabajar asumir la ley de todos lo que nos hace igual a nosotros y es tal nuestra inclinación a no querer gozar y sufrir como nosotros que para mantenernos bien en el servicio del reino debemos esforzarnos por avanzar lo que para el egoísta es humillación y no trabajo trabajo salida es claro en la expresión del deseo de seguir la exigión en sus trabajos y el deseo es indeterminación liberada de estos con detalle esto se ocurre a ciertos deseos fulgurantes ocurrencias que no son más que el normaje de una inconstancia verdader síntoma de aceitia espiritual deseos fulgurantes de que tipo de trabajo se trata los destinatarios y los juicios se trata por consiguiente del trabajo apostórico en él se concreta para los oyentes del cardenal el seguimiento de un visto el rey que nos llama a colaborar con él en su empresa y estas son las palabras trabajo apostórico hacerle justicia al pueblo de Dios al pueblo fiel de Dios supone ser muy constantes en el pastoreo es la respuesta a su a veces cansador debido de ser ungidos tocados con Dios con derechos sobre la dimensión en cualquier momento sacramentos bendición palabra el pueblo de Dios cansa y porque cansa porque pide cosas como veces en cambio pueden ser incirnos los trabajos que nos permiten un refugio en la fantasía la gente es implacada en las cosas tocantes de la traducción así como si quieren cumplir los compromisos también exigen la idemidad en la atención pastoral y en los naturales encargados que dispensan y el sacerdote del mismo no se protege hemos de ser justos con el pueblo de Dios con las exigencias del pueblo de Dios la fidelidad apostólica es portando la expresión de esta determinación del liberal y ello lo hemos obtenido en la fidelidad de la iglesia en un marco de institución un punto en el cual insiste una institución que tiene como única fuente de los sacramentos nacióres del gozado de Cristo creemos sobre todo que el conquisto y el prensito la iglesia es a la vez civil y humana a la vez visible e invisible no pueden ser dejados de lado los aspectos institucionales que tienen que determinar la vida del pastor no halla las expresiones gráficas una león solida desinancharse todo el solamente que lo hagas de corazón entenderá el precio del rescate del rescate de Cristo con este preámbulo siguiendo de cerca San Ignacio se nos introduce la contemplación de los misterios de Cristo y aquí se inicia con el tema informante que se va a seguir desarrollando en todo el libro que es todo lo vemos Cristo se forme en nosotros gracias hijos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto para que Cristo se forme en nosotros y esta formación de Cristo en nosotros dice el carteral de Coyo a Juan Francisco con una expresión muy gráfica es una formación de la vida decimos todos los acertotes y todos tenemos que sobreter siempre una formación permanente la primera formación permanente es que Cristo nos vaya formando esta es la formación permanente que para la vida que la parte de la vida hasta que lleguemos al final así el trabajo contemplativo es apto por la formación por dejarnos formar un empeño que vive en la vida así se nos dice por ejemplo contemplación con la contemplación del consiguiente del Señor dejarnos renovar renovar nuestra esperanza pensando que nos ha sido dado un niño en medio de la belleza la existencia de la familia humana la familia humana es fecusa es viaja un niño se nos habla el señor del señor no temas dice el señor de sus discípulos y este no temas se hace escribido en una muy sugestiva renunción con su si el amor si el amor perfecto echa fuera el temor el seguimiento amoroso de Cristo nos hace vivir en la esperanza en la que ya estamos salvados ya en el comienzo de su exposición nos dice ya el carnal de hoy nos confronta todo lo que nos cumple de alguna manera el meor de ninguno es la invitación de Jesús pobre y humilde a seguirle esa condición frente a la subversión del enemigo de la vida humana el diablo que nos tiene inclusive la riqueza y el amor para que ahí llegue a las otras se insinuaba ya lo hemos dicho la idea de la paz espiritual que aquí aparece en todas las cosas la voluntad recibir el Señor es pura gracia no somos nosotros los que les elegimos sino que Él nos elige pero no podemos pensar que nuestra libertad no sea interpretada en todo lo que no es doloroso nuestra elección será más aceptable y más pura cuanto más guiada esté por el Espíritu Santo en el conocimiento del Señor que el Espíritu usar un conocimiento que podrá reconocer la escuridad de la iglesia en las que podemos caer y de eso caemos y una frase que se va a hacer recordar igual sólo en la paz se manifiesta el buen Espíritu en la totalidad ahí está sólo en la se manifiesta el buen Espíritu en su totalidad y de nuevo siempre que hay goleos pecados que hay goleos hasta los pastores o que vendieron sus conciencias o simplemente que han perdido la capacidad de contemplar contemplar a su Señor pues sus ojos se cerraron de su hay de los pastores que evitan la de una u otra manera han pensado las ciencias la gran con herida de Pedro Señor contigo estoy dispuesto a ir con la parte de una vuelta o peor la aunque todos caigan la la el Señor tiene a los distintos ayuden a todos a encontrar el camino de la vida el camino que consiste en liberarse de las detalles del deseo de la fama y de la soberbia en la palabra hay que ayudar a seguir al Señor en la pobreza y en la humanidad es ahí se resuelve la acción pastoral de alguna manera la mirada se centra en Cristo que los ejemplos nos enseña a evangelizar el camino de Orgoyo se revienta con José conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar el texto de Pablo VI que se ve que me gusta mucho aunque haya que centrar entre las dos características descubre el cardinal de Orgoyo en el modo de evangelizar de Jesús en primer lugar el gozo los evangelistas de Cristo van a recibir y dirigen la gloria de Cristo y este gozo se alimenta de la contrafición en segundo lugar de los gozos se ve como característica de la gloria de Cristo el diálogo con personas de una clase y de otra condición el segundo libro cada uno de los gozo capítulo del exterior traza de los diálogos capítulo uno el diálogo media abierta para hacer el diálogo el diálogo de los gozos de los que te querían de la casa el diálogo de los gozos de los gozos de los gozos el diálogo de los que buscan la que da los gozos el Señor nos purifica nos libera de nuestra efebronía de nuestro poder y dice el cardinal de Orgoyo una que no era la pena de la misión entendiendo lo que no tenemos que entender nos vivan en nuestra conciencia cuantas veces la conciencia puede ser el pretexto de la autosuficiencia el pretexto de que yo soy el que sé lo que el pretexto para que no escuchen nos nos libra de nuestra conciencia como un bien precioso que todos tenemos pero sobre todo hasta tarde esa reflexión sobre esas maneras de unidad que el Señor nos pide del seguimiento cobre y humilde se detiene de cargar del rodo en la punción de Cristo es un tema que le gusta y le gusta en la unidad de la iglesia cristal del santo nos habló a los humiles de sacerdotes reunidos en la basínica de San Pedro sobre la necesidad de que la punción del Espíritu de Cristo que hemos recibido en nuestra ordenación sacerdotal podríamos decir el buen amor de Cristo de que hablaba Pablo llegue a Jesús con una expresión gráfica decían hasta la tercera aquí nos aquí nos nos viene a que la unción no se olvide en el divino de los de Cristo una unción del santo que hemos recibido para conformar con Cristo pero que se olvida cuando se llega la vocación de la cruz cuando elegimos y seleccionamos los signos de contradicción y no aceptamos los signos normales cuando se cae la tentación del de Cristo cuando se busca dentro de la religión de Cristo frente a estas escrituras nos invita a permanecer en la verdad en la unción recibida unción por la ley del júbilo esta unción muy oscura que nos purifica y que nos acepta el evangelista Juan en su primera carta la unción que era de definido de nosotros y no necesitáis que nadie nos acepta pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirosa seguimos enseñó permanecer en esta unción nunca se se de aquel que nos da y comienza el Espíritu volvamos a aquella unción que nos enseña desde México y que no podemos expresar ya que por ahora es imposible la misión que sea vuestra tarea en el Señor todo el mundo cristiano es un buen ser sorpreso que nos di en la fidelidad del Espíritu con el Señor con el que el Señor Cristo el ungido nos unge también nosotros los cristianos tenemos que hacer nuestra opción con la perspectiva de la cruz con la cual de la que ahora será objeto de una consideración más específica la magnanimidad la que va a ser la que busca lo que más conduce a quien conoce los textos ignacianos lo que más conduce le sucede en semilla lo que más conduce la magnanimidad segunda que usa tanto que nos producen es hija del Cristo la plenitud del Espíritu las dos últimas semanas de los ejercicios nos confrontan con el misterio de las pobres con su prútima la cruz lleva al Señor Cristo a una realidad ese beneficio fundamental de todo discernimiento la tentación de anhelar de hacer patria la pura Cristo ha sido real en los primeros tiempos cristianos y ha desde los textos cristianos que tenemos Cálatas en la vida de Jesús y no sólo el repito que está en la vida de cristianos es una milicia de cual supone lucha pero nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso conocemos el texto paulino para vencer esta lucha no nos sirven las armas fabricadas a nuestra vida necesitamos las armas de Dios y la arma de Dios es la Dios ahí fue vencido el mal de la de fascista cuando asumimos la cruz como solución entonces sentimos en nuestro interior que esta diola es nuestra sido Dios y es precisamente él quien lucha por nosotros esto esto sucede cuando nuestra humildad se acerra porque ha entendido las armas vivo contento en medio de las humildades porque la debilidad se manifiesta la fuerza de la es entonces que nosotros con la liturgia que refugia el misterio y de la cruz pero solamente en el abanazo a la cruz se puede gustar la paz de la cruz la resurrección sin cruz es una la resurrección sin cruz es una gnosis la resurrección sin cruz no nos lleva a nada resucita el crucificado que nos hace ver sus diagas salvadoras es el saludo del señor la paz que se puede gustar solamente en el abrazo a la cruz caminando por el rengueve un elemento muy importante de san ignacio un preámbulo que dice a la vivición ver el origen de consulado que Cristo nuestro Señor trae para recoyos paz y consuelo se identifica el señor consuela haciendo presente mostrando sus llagas de las que brota la paz que se presume del mensaje del resucitado no en valor eres nuestra paz de que parece vivir en paz no significa conservar la vida no se trata de la paz de la facilidad sino la paz de la exigencia ella no se cree la fragilidad de las deficiencias esta paz es la que permite tener elección y hallar la voluntad de Dios no es la paz sin la exigencia no se modifica la necesidad de que Cristo se ponga en exigencia repasemos los títulos que la mayoría nos nos forman el señor combate con y con nosotros el señor nos visiona el señor nos reforma el señor nos unge el señor nos transforma con este último este último que se da la contemplación para el cantano que sabemos que es la última de su ejercicio el señor nos transforma con su amor ese título que da el pano francisco a este último documento que cierra el recorrido de San Ignacio y también en nuestro compagio luego se muñan el contenido de este ejercicio de este recorrido se centra en la memoria San Ignacio habla de los beneficios de creación de lección de los particulares el beneficio de la historia de Israel y la historia de la iglesia de nuestros doctores guardate de olvidar las cosas que han visto nosotros guardate de olvidar la historia de televisión de la cual tú eres de olvidar la historia de bendición gracias a la cual tú estás en este momento aquí guardate de olvidar este ser y en el nuevo testamento tenemos el que guardaba las cosas en su mano en la conclusión a la iglesia esposa de iglesia amar el misterio de la fe un dinado de iglesia como poseaba el misterio de la vía virgen madre normal al minario de los ejercicios precisamente al final incluye las reglas para el sentido verdadero que en la iglesia no encanta tendremos es es el final que nos proyecta en realidad estas reglas como son las sugerencias del santo padre son casi proactividad no se puede seguir a cristo sino en la iglesia y como la iglesia no hay otro que es la iglesia que es también institución que es hombre humano que es divino humano espiritual y disimulina esta es la iglesia en la cual crees la iglesia en su eternidad en esta analogía con el misterio de Cristo era y quiero decir la palabra religiosa sobre todo en mente al día de la iglesia cuatro partes los diablos y a los dicen los dicen según el liderario cuatro liderarios manifestación del pecado pero sobre todo manifestación de Dios y de la iglesia esposa una de la parte de las cartas a las siete iglesias sugestivo comentario donde se ponen debería nacionales actitudes emisiones indícito de margen una debería el tibio no soporta el testimonio de los santos el fuego que sale de su boca y demora los luchados el tibio no ve las idóngas y las comunidades de la 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 sin obtener los que son los cintos por último nuestra carne no se contempla lo que cae y que grae por las grandes y importantes de lo que lo que no me puedo decir que haciendo elogio de estas obras porque no necesitan las hacer lo que voy a decir solamente que tengo el firme y el propósito de un dignitario de su Dios y el nivel de una camión para nosotros evidentemente, tratando siempre la función de la oficina muchísimo. Pues, los humanos han podido comprobar que por la intervención de los cuatro presentadores del libro hay mucho más allá de que lo que suele entenderse es la presentación de un libro. Nos ha aplicado la responsabilidad que los aquí nos ha escribido y el otro que se va a hacer y nos ha ayudado a comprenderle desde lo más ético de su personalidad espiritual de su mundo interior y también así de la fuente de explicación de lo que va a ser y lo que se va a hacer y servir a nuestra comprensión. Que se llevará a esta presentación de los libros para homenajearme, para un mundo, para agradecer la escucha de nuestra orientación de lo que yo, de su peso de Pedro, que podría haberlo comentado y la teoría de la época no mía. Por ejemplo, con un ejercicio de esto, que le dice eso, además, el nivel de su vida, es un dictum de carne. En el texto que nos agradecemos, no me lo digo, no me invito a tener una responsabilidad a la Argentina, a él, el Papa, que nos ha ayudado a comprenderla y, por lo tanto, a vivir la prioridad a los misterios, con profundidad y con verdad. Y luego, pues, creo que también este acto nos sirve para evitar usar ahora, pero es decir, que todos los celulares que se pueden decir para mirar, siempre de un minuto, la que le ha caído, el problema que le ha caído, de un poco, así que vamos a hablar, por la problema que le ha caído, está muy buena, así que, muchas gracias a la doctora Dalia, a la doctora Dalia, a la doctora Dalia, a Fernando Prado, y a la doctora Dalia, a Carlos Granados. Muchas gracias a los presuntos que han tenido en los años de tiempo que han estado aquí en este acto, y a los deportes, y a todos los presentes. Muchas gracias. Yo creo que esto es el tema de Madrid, como el planeta de ahora, que es el tema de Madrid. Alguien me decía a mí, a un hermano de Roma, que cuando viene a Madrid, tiene la impresión de que aquí todo funciona. Entonces, en Roma, no funciona nada, solo para hablar. Pero con eso, y hemos creado, ciertamente, no es demasiado bien como si lo ha dado, porque no funcionó dentro de Madrid, y resulta. Muchas gracias.